¿Qué onda chavos? Dando a continuación a lo que es pues esto de lo que Daniel te dice de las operaciones de revolución pues ahora vamos a ver el por qué fallan las operaciones de revolución entonces bueno, algunas cosillas de por qué fallan lo comenté en el otro video pues igual para que lo cheques como quieras las voy a repetir ahorita pues en caso de que no lo hayas visto pues bueno para que veas más o menos pues qué es lo que pasa con las operaciones de revolución cuando fallan ahora, ahí les va típicamente cuando falla una operación de revolución por lo general es cuando haces alguna modificación y que pasa algo raro ahí pues con la figura o algo así que de nuevo, bueno de nuevo porque ya lo he mencionado en otros videos esto pasa así como podría pasar con cualquier operación de que de repente hagas alguna modificación y se entrecruzan las líneas o cosas así eso es normal que les pase en muchas otras operaciones, en muchos otros croquis y en muchas otras cosas entonces acá no hay la excepción si haces una modificación y las líneas del croquis se entrecruzan por las medidas por las relaciones que estabas poniendo pues eso va a ser un fallo en prácticamente cualquier operación independientemente de cuál sea ahora, para la operación de revolución en concreto cuando nosotros estamos haciendo nuestras operaciones de revolución necesitamos típicamente lo que es un eje de revolución o alguna línea o algo que nos pueda servir como eje de revolución entonces mientras tengamos eso y no se pierda no hay problema si por alguna razón se pierde, se borra la línea, se cambia pues vamos a tener los mismos problemas de siempre de lo que es la geometría colgante porque como ya he mencionado en otros videos y espero que los estén checando cuando nosotros cambiamos una línea por otra Solidworks le va asignando nombres internamente a lo que son todas las líneas, aristas y caras y si borramos una línea y la volvemos a poner ya no se llama igual la línea por lo tanto las caras que nacen de esa línea ya no son las mismas y todo lo demás que dependía de esa cara o de esa línea ya no es lo mismo y es donde empiezan a marcar errores pero bueno son de nuevo errores comunes que pasan y muchas otras cosas chequen el video del por qué fallan las extrusiones ahí menciono un poquito de esto de las referencias y de los nombres internos y demás ahora, de revoluciones cuando nosotros tenemos lo que es nuestra línea constructiva de nuestro eje de revolución es muy común cuando apenas andan ahí los chavos pues aprendiendo a utilizar Solidworks que ven lo que es una vista de sección de alguna pieza para que sepan que esa es la vista de sección para hacer la revolución y a veces en la vista de sección pues se ven las dos partes se ven la parte de un lado y del otro o la parte de arriba y de abajo total, se ven las dos mitades del eje por decirlo de alguna manera espero que más o menos se me vaya entendiendo total, se ven las dos mitades entonces me ha pasado muchas veces que por ejemplo necesitan hacer una revolución vamos a suponer de una rueda entonces me ha pasado muchas veces que luego los chavos me hacen la figura completa o sea, me hacen esto, esto, esto de aquí esto de acá nada más que le tiene este aquí bueno, más o menos se van dando una idea me hacen esto y luego lo hacen completo esta es la simetría y luego ya quieren hacer la revolución de esto esto si tratan de hacer la revolución no se va a poder porque para la revolución tú necesitas hacer nomás una mitad porque esa mitad va a girar sobre el eje y a la hora que gira atraviesa el plano de forma simétrica respecto al eje y pues ya te queda lo que es esta simetría entonces no hace falta hacer la otra mitad nomás es trabajar de un lado entonces para lo que es una revolución siempre sí o sí necesitas trabajar del eje hacia un lado y ya o sea, lo que tú tengas en tu croquis no debe de atravesar nunca a tu eje si esta línea por ejemplo yo la hago más extendida la mando hasta acá por alguna razón nomás por gusto no sé, por lo que haya sido si yo hago esto y quiero hacer una revolución a partir de esto no me deja no me deja de nuevo porque pues está atravesando el eje o sea, hagan de cuenta que es como si se estuviera haciendo esto miren, una mitad sí se puede pero ya seleccionar las dos mitades no, porque esto de acá va a chocar con lo que ya se giró esta mitad entonces no se puede no se pueden seleccionar áreas o partes más allá de lo que es el eje de la revolución entonces esa es una de las razones por las que falla porque se están atravesando de nuevo porque se puede se pudo haber solapado alguna línea a la hora de estar haciendo lo que son las figuras o sea, pueden pasar muchas cosas en la revolución ahora en el caso de una revolución por ejemplo vamos a imaginar que yo quiero esta figura y quiero una operación de lámina entonces pues aquí le puedo decir que se haga la operación de lámina de hecho me está diciendo oye, espérate, está abierto ¿quieres que se haga de lámina? le voy a decir o sea, le voy a decir que no lo cierra automáticamente que si lo quiero como lámina y pues no da una vista previa y aquí el detalle es que no da la vista previa porque al hacer la operación de lámina esta operación de lámina se hace una equidistancia de este contorno perpendicular al contorno para que me entiendan mejor se hace lo siguiente se hace una equidistancia de esto le voy a poner 2 milímetros que era más o menos el espesor que tenía le voy a decir que se agreguen las tapas que sean líneas y aquí para que se vea todo esto no hay problema el problema está acá en esta esquinita acá si yo le hago un super zoom lo que voy a ver es que como esta línea se está haciendo perpendicular a esta y está bien inclinada pues esto está este pedazo está atravesando el eje y por eso este no se puede hacer ahora si yo le digo que invierta la dirección hacia el otro lado aquí ya no está atravesando el eje entonces en teoría pues ya le hicimos pues no porque como este extremo está coincidente con el eje entonces lo que va a pasar es que a la hora de girar va a girar en un solo punto y aquí se hace una singularidad o lo que le llaman la geometría espesor cero y no se puede fusionar porque o más de no se puede hacer porque todo convergiría en un eje sería como un cono que va a quedar perfectamente tocando la superficie no se puede como si se podría de dos maneras una que esta línea fuera perpendicular al eje por ejemplo que fuera horizontal ahora si al hacer la operación de revolución ahora si ya me hace la figura porque aquí le voy a poner el espesor de dos milímetros que le había dado porque bueno por un lado pues la mitad de arriba pues se está haciendo la equidistancia hacia arriba pero como este ya está horizontal pues se hace perpendicular o sea queda la línea imaginaria sobre el eje tanto para arriba como para abajo o sea en cualquiera de los dos casos funciona para que se entienda mejor lo que está pasando en la revolución de nuevo la equidistancia de este que me agarre lo que es la cadena que me ponga las tapas aquí vemos como esta ya se está poniendo sobre el eje tanto para un lado como para el otro ya se está poniendo así no hay problema entonces una que se tendría que cumplir sería que sea perpendicular o si no es perpendicular que no sea coincidente o sea que esta línea no toque al eje con que esté ligeramente separada que tanto realmente no mucho para uno de los espesores para el otro si tiene que ser mucho para la parte de adentro no ahí les da lo voy a volver a mostrar aquí con la equidistancia para que se note si yo lo pongo así hacia arriba por ejemplo aquí ya se va a poder hacer porque este ya no está atravesando a lo que fue el eje pero si este lo pongo más grueso pues ahora sí ya está atravesando el eje entonces acá arriba no se va a poder con cierto espesor hacia el otro lado aquí de hecho no sé porque ya no me puso la vista previa de la línea pero bueno hacia el otro lado aquí pues esta línea no alcanza a atravesar lo que es el eje independientemente del espesor le puedo poner el espesor más delgado y no va a atravesar el eje entonces todo lo que yo haga por debajo no va a haber ningún problema pero por arriba todo lo que esté por arriba en el momento en el que esto llegue a atravesar el eje ya voy a tener problema entonces aquí para que se vea si yo lo dejo así ya ligeramente separado a la hora de hacer la revolución que le digo que no se cierre le voy a poner los mismos dos milímetros de espesor acá para que se vea hacia arriba ya mencioné que pues este aquí se alcanza a ver cómo queda una pequeña separación y hasta el otro lado igual esto queda una pequeña separación total queda esto de aquí de nuevo el punto es que esto no converge en un solo punto porque eso es una singularidad sería la unión de dos conos este cono de aquí y este cono de acá no se distingue bien que son conos pero pues acá en la vista de sección pues ya se alcanza a perciar un poco mejor que esto está inclinado que este es un cono y abajo también es un cono no puede converger este cono en un punto con este cono no se puede ahí está entonces por eso fallan las revoluciones si de repente se atraviesa el eje si de repente geométricamente hay alguna cosa ahí que se está incumpliendo y las razones por las que fallaría cualquier otra operación porque se atraviesan líneas porque no sé cualquier otra cosa esto aplica tanto para revolución de corte bueno para saliente de revolución y corte de revolución ya todo lo demás son pues errores típicos como geometría espesor cero y ese tipo de cosas pues eso pasa en todas las operaciones pero bueno en el caso específico de revoluciones pues típicamente serían estas las razones por las que llegue a fallar entonces bueno hasta aquí voy a dejar el video igual si te gusta dale like comparte bla 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 todo ese show entonces tengan mucho cuidado con lo que es la geometría de las piezas y entender esto que de repente hay ciertos ciertas cositas que geométricamente hablando no son posibles de hacer y pues bueno hasta aquí le dejo nos vemos suscríbanse denle like todo ese show hasta luego muchísimas gracias por ver mi video espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy si te gustó pues regálame un like y si crees que algún amigo conocido le pueda servir no dudes en compartírselo también te recuerdo que en mi página web www.adnseis.com tengo lo que es como el netflix de los cruces solidworks pero de todas maneras si quieres seguir aprendiendo gratis pues checa estos otros videos de mi canal nos vemos y si te gustó nos vemos